bueno seguía, estamos en la plaza de Toro les decía que me iba a encontrar con el gran Chema un hermano del muralista, un muy buen artista que les recomiendo si les gusta que se metan a su Instagram y lo busquen esto así, ya está, tengo que ir buscando porque esto no es como trenquelado que no traíte de agosto cuadradito acá como que las calles hacen así, suben, bajan te tengo que mostrar las bucetas de acá, los colectivos, los bus, como se llame porque, no, pero te lo tengo que mostrar por la noche que tienen luces, 350.000 luces ahora no veo ninguna, recién pasó bueno vamos a la plaza de Toros mirá que lindo acá mirá, montañita, todo el paisaje este ¿cómo no te vas a inspirar con esto? anoche me tocó caminar por esta calle y ya encontré unos barcitos acá hay, hay, es muy, pero recontra, rediferente a la Argentina acá tenemos, no tenemos mercados grandes donde uno encuentra todas las cosas para comprar tenemos el mercado donde la gente de los campos aledaños vienen y ofrecen sus sus cosas su mercadería y después no hay bares como en Argentina acá es como que en el comedor, en el living de la casa son chiquititos debe ser muy muy íntimo también así que vamos a ver si si nos metemos en alguno de esos a ver vamos a seguir caminando y ahora les muestro la plaza de Toros porque no llego más igual estoy cerca que lindo que es Pamplona que lindo que es Chinácota que lindo que es Colombia si, si muy diferente bueno ahí en el fondo está la plaza de Toros hay como un parquecito allá se jugaba al fútbol ay que complicada que son las subidas acá he caminado dos segundos pero mirá mirá donde estoy mirá lo que es mirá 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 eso a la noche se ilumina pero pasa que con el celular no se nota no te lo puedo mostrar pero es maravilloso allá viene la ruta uno acostumbrado a la llanura esto es muy diferente que lindo a la llanura y Bueno, espero que se pueda escuchar Estamos en la Plaza de Toros Todo aquí se va a estar interviniendo Creo que somos 10 artistas en esta zona Que vamos a estar trabajando Así que a ver ideas, a bocetar A construir entre todos Y ver que salen Después les iré mostrando algunas cositas De como se desarrolla Tenemos albañiles, tenemos música No necesitamos más nada Ah, y guarapo también hay Y chicha Bueno, así vamos a terminar Bueno, nos sentimos al mercado Porque vamos a ir al origen Y creo que esta es la zona donde Por ahí podemos encontrar A los productores y a la gente de aquí Ya hay unas ideas Ya hay unas ideas Vamos a ver Vamos a ver Como podrán ver Encontramos De todo Pero yo quiero ir A ver eso Hay unas columnas Espectaculares Es un edificio muy viejo Entonces quiero ir a descubrir eso Que no se ve mucho ¿Ven? A ver, come Muy bien Ahí Ahí vamos Para acá 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 Bueno Bueno Como podrán observar Ya tenemos ropa de trabajo Nos vamos a la Plaza de Toros Aquí en Pamplona, Colombia A trabajar A iniciar un nuevo mural ¿Sí? Avanzando en la Plaza de Toros De Pamplona Con las diferentes intervenciones Vamos tratando de unificar Y ver Cómo acudamos Estando en la montaña Todas mis penas Las dejo en la montaña Sagradas aguas Nacen de sus entrañas Aguas sagradas Que nutren nuestras almas Que nutren nuestras almas Andando hoy Cantando hoy Na 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 Cantando hoy Na 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 Mafeando estoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pachamamita! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días, pues estamos agradecidos que estén en una memoria colectiva donde se espera el artista, todos somos artistas y la verdad que hay que agradecerlo. Primeramente, es el amo y matino y misnen, el amo y matino y misnen, sin él nosotros no podemos hacer nada, entonces el corazón de misnen y matino está en cada uno de nosotros, por eso tenemos que seguir avanzando en estas actividades y cada día seamos más mejores y apreciarnos más como buscar más la comunicación, estar siempre cerca de los artistas, estar más en comunicación, sería muy importante eso para seguir avanzando en estos procesos. Mil gracias por construir junto todo esto, los hermanos que nos colaboraron en la logística y todo, muy hermoso, maravilloso, para nosotros es tener un buen sentirme y apreciarlo, yo creo que esa es la forma de ir ganando espacio que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Conecta muchísimo. Debemos tocarlo.